¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ves! ¡Se lo están inventando todo! ¡No! ¡No! Lo que tú quieras ¿Seguro que es gol? ¡A ver, a ver! ¡Casi miro, dale! ¡Joder! ¡Casi mete gol, eh! ¡De locos, de locos! ¡Gracias! ¡No! ¡Casi miro! ¡No! ¡Me los hue! ¡Uuuh! ¡Era aquí! ¡Uuuh! 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 ¡Qué joder! ¡Porque me hacen una falta de poder! ¿Vas en el show de aquí? ¿Verdad? ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Mira, mira! ¡Mira el paseo! ¡El paseo! ¡El paseo! ¡El paseo del palito! ¡Mira el palito! ¡Perdote, cariño! ¡No! ¡Mira, tiene suerte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para adentro! ¡Pujela cuando pueda! ¡Para adentro! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te sabe que entraba? ¡Me da vida por ti! a la tétela a la tétela Oh, qué feo que se ha quedado, ¿eh? Se la vez más te quedas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? 100.000 El paseo En el próximo me tienes que agarrar, eh El paseo 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 El paseo